El mes de mayo en Tierra Santa ha sido intenso en oración y meditación. Para finalizar, el mes de María, la Parroquia Latina de Jerusalén rezó el Santo Rosario en la plaza del convento de San Salvador en Jerusalén, seguido de la Santa Misa presidida por Monseñor Pierbatista Pizzabala, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, y concelebrada por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, del párroco de Jerusalén, Fray Amjad Sabara, y por un grupo de sacerdotes de la custodia de Tierra Santa y del Patriarcado Latino, con la presencia de una multitud de fieles. Uno de los mensajes de este mes de María, subrayó en su homilía Monseñor Pierbatista Pizzabala, es el que contienen las palabras que el Arcángel Gabriel dijo a la Virgen María, porque nada es imposible para Dios. Tenemos miedo de todo lo que está sucediendo, tenemos miedo del futuro, tenemos muchas preocupaciones, económicas, sociales, familiares, y también preocupaciones por nuestro trabajo, pero sabemos que nada es imposible para Dios si tenemos fe. Como en todas las familias, cuando necesitamos dirigirnos a la madre, a nuestra mamá, en este mes nos hemos dirigido a nuestra madre, para obtener la fuerza para afrontar esta situación. Para mí es muy importante estar aquí hoy, también, en este periodo difícil en el que el coronavirus ha cambiado nuestra vida de un día para otro. Es muy importante participar en esta celebración y mostrar lo importante que es la Virgen para mí. Es mi madre aquí en la tierra como en el cielo. A causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, la tradicional procesión con la imagen de la Virgen fue anulada. Este año no hemos hecho la procesión no por miedo a la epidemia, sino para proteger a nuestros feligreses. La Virgen María está presente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Monseñor Pier Batista Pizzabala ha elogiado la ayuda recíproca que se ha desarrollado entre los feligreses en estos tiempos difíciles. Esto, subraya, reforzará la comunidad cristiana, porque no somos hijos del miedo, sino hijos del espíritu. Pedimos a la Virgen María, hija de nuestra tierra, que proteja a todo el mundo, porque es la madre de todos, la madre de la Iglesia. Le pedimos que proteja a nuestra tierra, que actualmente afronta grandes desafíos. Ave, 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 María.